...en el chico que... ...sí, ahora están apoyando. Bueno, negro, como todo, un año infaltable el Día de los Amigos en la fecha del momento que era esta mañana. Sí, muchas gracias por estar acá, como siempre, compartiendo con nosotros y como siempre digo lo mismo, es un orgullo formar parte de esta comisión de amigos y juntar a los amigos. Hoy es un día especial porque creo que lo que te llena la vida, más allá de la familia, son los amigos. Y acá estamos llenos de amigos. Le agradezco a todos, seguro después van a ver la nota. La presencia debería compartir con nosotros el Día de los Amigos, que es un día tan especial. Negro está lleno, el salón. Mucha gente que viene a participar. Sí, sí, viene a disfrutar de una copa, un asadito y más que nada de la compañía. Cada uno trae a su amigo y disfruta y acá es netamente amistad. Bueno, vamos a empezar por esta zona. ¿Cómo está pasando hoy día? Espectacular. Un recuso para el día. Sí. La felicidad es estar con los amigas. Estamos casi todos los días juntos, pero hoy es el día nuestro. Más contentos todavía. Si podemos festejar todo. Tito, contanos, ¿cómo es estar todos los días con los muchachos? En la institución. A veces bien, a veces bien. Bien porque no están las diez. Que no lo vean. Esta parte cuantada. No, bien, bien. Ah, pues es un día de alegría, ¿no? Es cumpleaños de Marta, entonces estoy en la casa de Marta. ¿Y Alberto es el vicepresidente? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Bien, muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer. Yo les quiero dar un fuerte abrazo y a mis amigos que, bueno, cocinaron, que hicieron las ensaladas, que laburaron, que la verdad que, bueno, yo estoy lesionado y salió todo barro, la verdad. Y, bueno, un fuerte abrazo a los que no están, que siempre los recordamos. Siempre hacemos esto para los muchachos que se fueron, que están de viaje. Se fueron un rato antes, que allá nos vamos a ver. Así que, nada, contento. La verdad que es un día muy particular y lo disfrutamos a pleno. Aparte muy unidos, Alberto, ¿no? Como siempre, como siempre. La verdad que lo que mejor tenemos nosotros es la unión. La unión y no tenemos cargo, acá no hay presidente. Somos todos iguales, ¿no? Somos todos iguales. Yo la verdad que estuve, bueno, por esta lesión, pero si no, estamos siempre ahí. Siempre estamos ahí. ¿Y Licha de Atlanta qué dice? Licha de Atlanta está feliz. Lucha de Atlanta, ¿no? Sí, sí, pero está feliz. ¿Qué arlo? Yo soy parte de mi vida. Somos todos. Amigos, familia. Qué más puedo ser. Gracias por estar con nosotros. Ahí está. Bueno, Llegro, este es una noche especial, como siempre. Un lujo aquí en el mediante. Bueno, porque todo no se da en todos lados. No, no. Acá siempre digo lo mío, porque somos una familia. Como la familia, por ahí está el abuelito, que también tenemos que ver. No, no lo puede ver, está. Lo quiso a ganar, no lo puede ver. Acá hay muchachos que vienen a... a guitarrear también. Son todos amigos. Un enorme torta también hay, ¿no? Hay una torta, sí, para el postre. Ahora la vamos a servir. Y acá laburo todo, por eso es mi agradecimiento. Y viene así a la mención de Alberto, que acá con nosotros somos una continuidad de mucha gente que ha hecho sacrificio para lograr esta institución. Nosotros somos una continuidad y vendrán otros chicos que en el futuro seguirán luchando para que esto se mantenga firme. Nada más, el reconocimiento a toda la gente que estuvieron antes que nosotros en las comisiones, los que están y los que no están, y a los socios el agradecimiento y a los amigos en especial y a los amigos. Y hoy es un día especial, pero siempre digo lo mismo. Acá cuando hay que trabajar va a ser patas de comisión. Los amigos siempre. Ahí está. Bueno. Vamos con otro amigo también. Muchos años de amistad aquí con la gente. ¿Cómo te sentís? Mirá, nosotros siempre tenemos una suerte, ¿no? Somos una comisión que, aparte de ser integrantes de la comisión, somos amigos, ¿no? Eso influye mucho. Porque, vos fijate que cada uno trae sus amigos. Nosotros, evidentemente, no somos un club con 60 o 80 personas como hay hoy, de comisión directiva, de gente que trabaja. No. Nosotros somos un grupo de gente que cada uno tiene su grupo de amigos y si vos tenés tu grupo de amigos, hoy te invitamos a que vengas a platicar con nosotros. Entonces, eso es importante. Porque, dentro de todo, nos vamos conociendo, nos conocemos de otras instituciones también que son parte de todo acá de Almirante Grau y sumamos amigos, que es lo que más queremos nosotros. Así que, bueno, quiero corregir una cosa. Debe ser esta la única comisión en todo Almirante Grau que tiene dos hinchas de Atlanta. Gerardo y yo. Yo soy de la parte de separadismo. A mí me tiraron un día de la estación de Subte, me bajaron y dijeron vos sos hinchas de Atlanta y yo agarré. O sea que somos la única institución que tiene dos hinchas de Atlanta. Somos la mayoría. Y acá un íntimo amigo, hincha de España, que le ganaron. Que le ganaron por los ojos ahí. O sea, es el hijo de ustedes, digamos. Sí, es. No, nunca fuimos hijos, siempre le ganamos. No, ellos dicen otra cosa. Nosotros fuimos papá. Lo que pasa es que nosotros fuimos más años primera, viste que bueno. Ponen, ¿no? Sí. No, ¿cómo estás pasando este día? Yo, esto es mejor que una familia. Esto es impagable. Impagable. No hay amistad mejor que esta. Yo creo que no. Fue esa. Esto es lo mejor que hay. No concebí la vida sin amigos. Sin amigos no sería vida. Esto te da vida. Vida. Es bárbaro. Esto es bárbaro. Es bárbaro. Negro, pero nadie se pone en la que nunca se la dice, ¿no? Pero, ¿por qué no hay mujeres? No, no, las mujeres hoy están, aprovechan la oportunidad de representación de todos los que estamos acá. Que pasa un día inolvidable Martita, que está festejando su cumpleaños, y Cablanca también está ahí, y ellas forman parte de esta comisión y de todos los logros que tiene esta sociedad, también es parte de Marta y Marta. Y las mujeres, bueno, las mujeres también salen a festejar el Día de las Amigas. Las mujeres también tienen amigas, aparte de tenerlos a nosotros cagando, viste, tienen mujeres también. Ahora, Negro, ¿vos creés en la amistad entre el hombre y la mujer? Más o menos. Negro, ¿qué te quedó por decir? No, simplemente salvar a mis compañeros municipales, desearles un feliz día. Saben que tengo amigos municipales también, así que un feliz día, que pasen todos, y aprovecho la oportunidad para agradecer también a otros amigos que vinieron hoy, que es la primera vez, la primera vez que vienen, así que estoy muy contento de que hayan disfrutado. Como decía el uruguayo, cada uno trae a sus amigos y para nosotros es un orgullo atendernos y que se sientan bien. Gracias por la atención a la prensa. No, no, por favor, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.